Buenos días, soy la doctora Ingrid Benzel-Paredes, médico del Programa de Formación de Obstetricia y Ginecología del Hospital Barros Leuco Trudeau, y hoy comentaremos el tema de tapificación y tratamiento del cáncer cervicuterino. A modo de introducción, recordar en cuanto a la epidemiología, que es el cáncer ginecológico más frecuente, con una incidencia de 13,1 por 100.000 mujeres, una mortalidad de 6,9 por 100.000 mujeres, con una edad de presentación que varía entre los 45 a 55 años aproximadamente. Debemos tener la sospecha como un escrimen alterado que se manifiesta clínicamente con su grado genital intermitente, indolor y oculto vital, acompañado de flujo genital de mal olor. En cuanto a su histología, considera los tipos escamosos entre un 75 y 80%, el adenocorcinoma entre un 10 y un 15% y el adenocorcinoma entre un 2 a un 5%. La tapificación del cáncer cervicuterino actualmente es clínica e imaginológica, de acuerdo a un reporte de la FIGA actualizado en 2018. Lo vamos a ver aquí a grandes rasgos, está más simplificado en las imágenes, sabiendo que la etapa 1 va a estar de acuerdo a la profundidad de la invasión, siendo la etapa 1A un carcinoma invasor, una etapa 1B, que va a ser un carcinoma invasor limitado al cervix, que actualmente tenemos de 2 a 3 subetapas que pasó en esta última clasificación, ya que se observó que tumores menores de 2 centímetros tienen una sobrevida global y libre de progresión que es mayor a la clasificación que estaba dada anteriormente en dos etapas. Etapa 2, que se basa en una invasión ya extrauterina, que va a comprometer el tercio superior de la vagina, como vemos acá en las imágenes, y también va a estar dado por el tamaño, siendo la 2 a 1 menor a 4 centímetros y la 2 a 2 mayor igual a 4 centímetros. Y ya vemos que en la etapa 2B, como vemos acá en la imagen, ya vamos a contar con compromiso de parámetros. En la etapa 3, que vemos en este arreglón, va a la invasión con el tercio inferior de la vagina o la pared pélvica, vemos que en la etapa 3A vamos a tener compromiso del tercio inferior de la vagina, ¿cierto? Aquí se ve en la imagen. En la etapa 3B vamos a tener compromiso de la pelvis ósea, que puede también haber presencia de hidroureteronefrasis secundaria o compromiso de la función ronal, que vamos a poder explicar por otra causa. Y en la etapa 3C vamos a dividirlo en 3C1, que va a haber compromiso de ganglios pélvicos, y en la C2 ya vamos a tener también compromisos de ganglios paraórticos, siendo esto uno de los factores pronósticos más relevantes. Y en la etapa 4, ya lamentablemente vamos a tener en la etapa 4A, compromiso de órganos adyacentes, ya sea de hígado recto, y en la 4B que vamos a tener ya metastasis a distancia, como vemos en la imagen que se muestra el hígado, pulmón o tejido óseo. Para realizar el estudio de tapificación vamos a tener a modo general, vamos a identificar diferentes cosas, por ejemplo en el laboratorio, una biometría hemática completa para ver si hay anemia secundaria, presencia de maturia con exámenes de orina, vamos a pedir un set de exámenes pretratamiento, por si después lo que vamos a conversar, vamos a iniciar una quimio-radioterapia, la función renal para ver si hay alteración ya secundaria al cáncer, imágenes radiológicas, pero fundamentalmente lo que vamos a utilizar es el tacto recto vaginal y el examen pélvico, con lo que vamos a evaluar la extensión del tumor primario, principalmente examinando vagina, parámetros y paredes de coción de la pelvis. El tact-tap con contraste, con una sensibilidad del 50% y especificidad del 92%, que nos va a permitir evaluar el compromiso del infonodo, y una sensibilidad del 78-90% para el compromiso pulmonar, siendo mayor a la radiografía de tórax. Y la resonancia magnética de pelvis, con una sensibilidad del 56% y especificidad del 91% para detección de gangos, ganglios pélvicos, y una sensibilidad del 75% y especificidad del 94% para evaluar el compromiso de paramétrico. Esto también nos va a servir para candidatas a manejo conservador, y va a ser el método de evaluación para tumores primarios que son de mayor tamaño, mayores a 100 milímetros, que nos permite evaluar con mayor certeza el tamaño y la extensión tumoral. El PET-CT, que tiene una sensibilidad del 82% y especificidad del 95% para metastasis ganglionares o de órganos extrapélvicos, siendo el método de elección, pero lamentablemente sabemos que tiene menor accesibilidad por su costo. La cistoscopía y la colonoscopía ante sospecha de compromiso rectal o vesical, y la ecografía ginecológica, ya sea transvaginal o transrectal, que está aprobada por la FIGO 2018 para su tapificación, pero requiere mucho entrenamiento por parte de los usuarios, o sea, de los profesionales. En cuanto a las vías de diseminación, la principal vamos a saber que es la extensión local, que ya sea a través de la vagina, del útero, que puede ser cuello y cuerpo, paramétrico, fosobturatriz, vejí y recto, por vía linfática, a través de ángulos paracervicales, pélvicos y paraórticos, y también la vía vascular hematógena, que si bien es la menos frecuente, se van a evidenciar metástasis a distancia, que pueden ser hepáticas, pulmonar y ósea, que ocurren tardíamente en el curso de la enfermedad, y sabemos que al momento del diagnóstico, un 45% va a estar localizado, un 36% ya va a contar con compromiso regional, un 15% ya va a estar diseminado a distancia. El factor pronóstico más importante es el estadio clínico, y este se encuentra estrechamente ligado al compromiso de los ganglios linfáticos, la supervivencia global en una paciente retratada adecuadamente es de un 64,5% a los 5 años, y por etapas tenemos una sobrevida a 5 años, de la etapa, por ejemplo, la 1 a 1, un 99,5%, 1 a 2, 98%, la 1 B, un 81%, la 2 a un 66,3%, la 2 B, un 63,5%, la etapa 3 de acá, un 35%, y la etapa 4, lamentablemente, un 9 a un 9, o un 17%. Y en factores pronósticos, debemos considerar factores tales como el grado histológico, el tamaño otimoral, la profundidad de la invasión, la infiltración linfobascular, el compromiso linfonodo, y el compromiso de paramétricos. Como vemos en la tabla inferior derecha, acá, la incidencia de compromiso de linfonodos pélvicos y paraórticos según etapa. Vemos que en la etapa 1 a, los linfonodos pélvicos van a estar comprometidos menores a un 1%, y los paraórticos tendientes a cero. En la etapa 1 a 2, entre un 2, un 8% de compromiso de los linfonodos pélvicos, tendiente a cero también los paraórticos. En la 1 B, los pélvicos de un 10 a un 20%, y los paraórticos entre un 5, un 10%, y así vamos aumentando hasta llegar a la etapa 3-4, donde los pélvicos van a estar comprometidos y entre un 45, un 60%, y los paraórticos 25, un 30%. En la tabla de la izquierda, vemos los factores pronósticos de enfermedad mito-invasora para compromiso ganglional, recurrencia, la profundidad de la invasión estromal va a determinar el riesgo de presentar ganglions positivos. Por ejemplo, si tenemos un milímetro, vamos a tener un 1,1% de riesgo, 1 a 3 milímetros, un 1,5% de riesgo, ya de 3 a 5 milímetros de invasión estromal, un 5,8% de riesgo. En cuanto al compromiso linfovascular, es parte de la etapaificación, y a partir del 2018, influye en el manejo de las pacientes, ya que es un factor pronóstico adverso, si está presente, aumenta el riesgo de compromiso ganglional, recurrencia, como vemos en la tabla. Si hay invasión linfovascular presente, con una invasión estromal de 3 milímetros, vamos a tener ganglions positivos alrededor de un 4,7%, con una recurrencia de un 4,6%, y si va a la invasión de 3 a 5 milímetros, con invasión linfovascular presente, vemos que tenemos ganglions positivos en un 11,1%, versus una recurrencia también de 17,4%. Y en cuanto al tamaño tumoral, como vemos aquí en la tabla superior derecha, si tenemos un tamaño tumoral menor o igual a un centímetro, se correlaciona con ganglions positivos en un 18%, un tamaño de tumor de 2 a 3 centímetros, ganglions positivos 22%, 4 a 5 centímetros, 35%, y mayor a 6 centímetros de tamaño tumoral, ganglions positivos en un 50%, que también nos determina el manejo y tratamiento que vamos a ofrecerle a las pacientes. En cuanto al manejo quirúrgico, hay diferentes tipos de histerectomías que van a estar indicadas según las etapas y van a tener diferentes consideraciones según los puntos anatómicos. Por ejemplo, tenemos clasificaciones que son las de Piper, que es tipo 1, que también se llama histerectomía extrafacial simple, o la tipo 2 con una histerectomía radical modificada, o la tipo 3 con la histerectomía radical, o la clasificación de Kerleu, que la utilizamos menos en nuestro servicio, y como vemos también se va a tener la clasificación según las etapas de la enfermedad, y con los distintos manejos que vamos a hacer intraoperatorios, por ejemplo, de los márgenes vaginales, que aquí vamos a necesitar en la Piper 2, 1 a 2 centímetros, y eso va a depender del manejo también de los ligamentos, y cómo vamos a manejar los buréteres intraoperatorios, la vejiga y el recto. En cuanto a la histerectomía radical, la panoscópica fue descrita por primera vez en los años 90, con tiempos quirúrgicos mayores a la cirugía abdominal, pero estos se fueron acotando a medida que los equipos de cirujanos adquirían experiencia, y como ventaja, los pacientes tenían una menor estadía hospitalar y menor número de complicaciones. Sin embargo, con esta publicación en el 2018, se concluyó que la histerectomía radical mínimamente invasiva en pacientes con cáncer de cuello uterino se asoció con una tasa más alta de recurrencia y una tasa más baja de supervivencia libre de enfermedad que el abordaje abierto. Además, la tasa de supervivencia general fue menor entre las pacientes sometidas a cirugía mínimamente invasiva. La recurrencia locoregional, como vemos enmarcado en la tablita de abajo, fue 4,26 veces mayor, y la muerte por cáncer de cervix fue 6,56 veces mayor. Estos datos fueron corroborados por estudios que fueron realizados también posteriormente. Por tanto, no se recomienda la cirugía radical por vía mínimamente invasiva hasta que se obtengan otras investigaciones que lo recomiendan, del mismo peso de las publicaciones que ya han sido señaladas hasta la fecha. En cuanto a la linfa de nectomía, se realiza de rutina en pacientes en etapa 1 a 1 con invasión linfovascular positiva y en etapas 1 a 2 y 2 a 1. Existen dos métodos, que es la linfa de nectomía sistémica, que incluye la linfa de nectomía media pélvica, que son unos vanglos ubicados en mitad distal de arteríleca común, anterior y medial a la porción proximal de la arteríleca externa y localizados en fase obturatriz anterior al nervio obturador. Y la paraórtica, que se recomienda en sospecha intraoperatoria de compromiso de ganglios pélvicos y o paraórticos, incluye la extirpación de ganglios hasta el nivel de la arteria mesentérica superior y algunos autores también le extienden hasta el nivel de la vena renal. Y también contamos con el ganglio sentinela, que es el primer ganglio que recibe la enfermedad metastásica desde el tumor primario, tiene una sensibilidad del 98,2% y un valor predictivo negativo del 99,6%. Son principios básicos, fundamentalmente se basa en que si el ganglio sentinela está libre de metastasis, todos los demás los van a estar. Y si el ganglio sentinela está libre de metastasis, la linfa de nectomía completa sería innecesaria. ¿Cuáles son las candidatas a este procedimiento? Cuando tenemos un tumor menor a 4 centímetros, cuando no hay sospecha de compromiso de linfonos y si tenemos la técnica ultraestay indisponible. Los beneficios de hacer un ganglio sentinela es la disminución del tiempo quirúrgico y de complicaciones de la linfa de nectomía. El riesgo del compromiso ganglionar en etapas precoces del cáncer cervicuterino no supera el 15%, por ende, sobre el 80% de los procedimientos serían evitables con esta técnica y puede mejorar las posibilidades de diagnóstico, y es que también permite la detección de ubicaciones infrecuentes por medio de esta técnica de ultraestay que detecta tres veces más micrometástasis, según lo ha escrito en la literatura. Las localizaciones frecuentes son en los ganglios ilíacos externos en un 35%, los ilíacos internos 30%, los de la fososturatriz en un 20%, el ilíaca común un 10% y los paraórticos en un 4%. 3 a 5% de las localizaciones son infrecuentes en las que normalmente no se realiza la linfa de nectomía sistémica. Ahora bien, ya nos vamos al tratamiento por etapas, que vemos que en la etapa 1 a 1 el tratamiento es la histerectomía PIPER-1 con o sinoforectomía bilateral. Esto depende del tipo histológico o el estatus menopáusico de la paciente, según la edad. Por ejemplo, sabemos que en histología escamosa el compromiso del ovario alcanza hasta un 0,5%, mientras que la histología de no carcinoma puede llegar hasta un 8%, por lo que en este último caso sí se recomienda la anexectomía. La paciente con cono previo se puede considerar como tratada, salvo si hay invasión linfovascular o márgenes positivos. Si hay invasión linfovascular, debemos considerar la histerectomía radical modificada PIPER-2 más la linfa de nectomía pélvico-gandio-centinela. Si queremos preservar la fertilidad, debemos hacer la condensación con márgenes libres y sin el compromiso linfovascular, como lo mencioné, y en casos de contraindicación quirúrgica se recomienda la brachyterapia. En cuanto ya a la etapa 1 a 2, el tratamiento va a ser la histerectomía radical PIPER-2, que va asociada a la linfa de nectomía pélvico-gandio-centinela. En casos de bajo riesgo, podemos considerar la histerectomía simple, otra que la ectomía, más la linfa de nectomía o gandio-centinela. Si hay invasión linfovascular positiva, se considera de alto riesgo sin cambio en el manejo. Y si queremos preservar la fertilidad, se puede considerar la colonización con márgenes libres o traquelectomía radical, asociada a la linfa de nectomía o gandio-centinela. Pero hay que considerar que la recurrencia en estos casos es de un 2 a un 5%. En caso de histología tipo adenocarcinoma, la recurrencia es mayor, por lo que no vamos a ofrecer tratamiento conservador. Y en pacientes con alto riesgo quirúrgico, está indicada la radioterapia externa, más la braquiterapia. Ya en etapas 1B1, 1B2 y 2A1, el tratamiento va a ser la histerectomía radical tipo Piper 3, que va asociada a la linfa de nectomía pélvico-gandio-centinela. En pacientes en etapa 1B1, se puede considerar de bajo riesgo si el diámetro mayor de la lesión es menor a 2 centímetros y si la invasión de la estroma cervical es menor a 50% y sin ganglios linfáticos sospechosos en imagen. En estos casos, podemos considerar la histerectomía tipo Piper 2. Se recomienda la preservación nerviosa de nervio pélvico a la medida que se mantenga la curabilidad. Y la invasión linfovascular positiva, no tenemos cambios en el manejo y en estadio 1B2 y 2A1, la quimiorradiación es una alternativa del manejo con tasas de sobrevida similares en ambos tratamientos, pero debemos evaluar caso a caso considerando los factores de la paciente clínicos, anatómicos y sociales. Si vamos a evaluar la preservación de fertilidad, se debe hacer con un estudio imaginológico previo. Con la indicación de traquelectomía radical o con ilusión con márgenes libres asociada a la linfa de nectomía pélvico-gandio-centinela. Y en caso de contraindicación quirúrgica, está indicada la brachioterapia más radioterapia externa. La radioterapia versus la cirugía tiene similar efectividad y las ventajas de la cirugía son que permiten una confirmación de etapa por histología, la preservación de los ovarios y la preservación de la función sexual. Brevemente, sobre la cirugía conservadora con deseos de fertilidad. La futura en una paciente debe cumplir condiciones tales como una edad reproductiva menor a 40 años, presencia de etapa 1A1, 1A2 o 1B1. Ausencia de factores asociados a recurrencia como invasión linfovascular positiva, márgenes mayores a 5 milímetros, que tengamos extensión endocermical, histología desfavorable o compromiso del infonodo. Y se debe contar con un estudio previo con resonancia magnética de pelvis e idealmente un PET-CV. Y según etapas, también vamos a tener diferentes conductas. En la etapa 1A1, cono con márgenes libres, biopsia, linfonodo sentinero o linfodendectomía si tenemos invasión linfovascular presente. En la 1A2, cono trackelectomía radical más la linfodendectomía y en la 1B1, la trackelectomía radical más la linfodendectomía o la linfodendectomía. En cuanto al tratamiento ayudante, adyuvante, los criterios de radioterapia por cirugía mayores, como vemos aquí en azulito, cualquiera de los tres por sí solo presente es el compromiso del infonodo, los márgenes positivos o compromiso de parámetros. También existen unos criterios intermedios que son los de la tablita aquí amarilla del BOC 92 que consideran tamaño tumoral, invasión estromal e invasión linfovascular. La presencia de estos criterios es importante para decidir a qué pacientes vamos a operar. Si están presentes, lo ideal es que la paciente reciba radioterapia primaria para evitar un doble tratamiento. Los pacientes con criterio de riesgo intermedio tienen un riesgo de recurrencia y muerte del 40 versus el 20%. La radioterapia pélvica reduce el riesgo de recurrencia con un riesgo relativo de 0,58 y la radioterapia más quimioterapia versus radioterapia sola se asocia a una menor recurrencia pero sin diferencias en sobrevida global. En cuanto a las pacientes con criterios de alto riesgo tienen un riesgo de recurrencia de 40% y de mortalidad del 50%. En estas pacientes está indicada la quimioradioterapia considerando que la radioterapia versus quimioradioterapia tiene una menor sobrevida global 71 versus 81% con un hazard ratio de 2,2% y la sobrevida libre de progresión 63 versus 80% con un hazard ratio de 1,96%. Cuando ya estamos frente a un tratamiento o sea con un cáncer localmente avanzado los tumores son más grandes y las probabilidades de factores de alto riesgo son mayores aumentando el riesgo de recurrencia y de necesidad de radioterapia adjuvanta. Otros factores que van a aumentar el riesgo de recurrencia pélvica incluso cuando los ganglios no están involucrados son un diámetro mayor a 4 centímetros la invasión linfovascular y la invasión del tercio externo del estroma cervical. En estos casos la radiación pélvica completa adjuvanta reduce talla de tasa de falla local y mejora la sobrevida libre de progresión en comparación con las pacientes tratadas solo con cirugía. La terapia dual sabemos que aumenta la movilidad la quimio-radiación es la opción de tratamiento preferida en estas pacientes incluye la quimioterapia en base a platino más la radioterapia y la brachiterapia. Se ha demostrado que el pronóstico es más favorable en pacientes tratadas con quimio-radiación versus radioterapia sola o radioterapia posoperatoria. Esto ya se ha visto en términos de supervivencia global supervivencia libre de progresión y recurrencias locales y a distancia. La quimio-radiación es el tratamiento recomendado incluye quimioterapia en base a platino una vez por semana durante la radioterapia externa por 5 a 6 ciclos. La terapia con cisplatino versus la de cisplatino más fluoracilos asocia a menor toxicidad. Una radioterapia externa pelviana de 4.500 a 5.000 gray en 25 a 28 fracciones y brachiterapia endocavitaria para completar 8.500 a 9.000 gray. En caso de que no se puede realizar brachiterapia se realice un bus con radioterapia externa para completar una dosis de 6.000 a 7.000 gray a nivel central. En caso de estadio 3A se debe incluir el tercio inferior de la vagina en ganglios inguinales más bus de sobreimpresión en los parámetros comprometidos de 1.000 a 1.400 gray. En caso de compromiso de linfonodos paraórticos se debe extender el campo de radiación hasta T12L1. La sobrevida global en estos casos va a ser solo de un 40% y la sobrevida libre de progresión de un 34% a 5 años con una alta toxicidad asociada a corto y largo plazo. Por ende no se va a recomendar en pacientes sin evidencia de compromiso de ganglios paraórticos. El uso profiláctico no va a otorgar algún beneficio adicional. Y ya en el tratamiento de las etapas 4A y 4B en raras ocasiones las pacientes en estadio 4A pueden tener solo enfermedad central sin afectación de la pared lateral desde la pelvis o ya diseminadas a distancia. En tales casos o casos de recurrencia se puede considerar la exalteración pélvica pero tiene mal pronóstico y esta tiene alta tasa de mortalidad asociada al procedimiento. Las alternativas de tratamiento en estos casos ya deben discutirse bueno como en todas lo hacemos nosotros en un comité oncológico que puede ser quimioradiación exalteración pélvica y radioterapia palatía en pacientes con bajo performance que vamos a utilizar campos reducidos en tumor local o en metástasis adecuando las dosis a las expectativas de vida de los pacientes y en la etapa IA4B en cuidados paliativos no existe evidencia de curación en esta etapa pero vamos a ofrecer manejo para el dolor y el sangrado un manejo más sintomático y tratando de dar dignidad y calidad de vida a nuestros pacientes. En cuanto al seguimiento los objetivos van a ser una pesquisa precoz de recurrencia y detección de complicaciones asociadas al tratamiento este va a ser fundamentalmente con papi y tacto recto vaginal cada tres meses durante los dos primeros años luego cada seis meses durante los próximos tres años en caso de enfermedad microinvasora podemos tener un seguimiento normal a los cinco años y la paciente puede volver a su screening habitual pero si la enfermedad es invasora el seguimiento será normal desde el quinto año en adelante y vamos a realizar un estudio complementario con imágenes solamente sospecha clínica de recurrencia. En cuanto a comentarios finales este cáncer tiene un excelente pronóstico si lo detectamos en etapas tempranas por eso contamos a nivel nacional con el screening del Papa Nicolau factores pronósticos más importantes van a ser el estadio clínico que va a estar fuertemente ligado al compromiso linfovascular y ya vimos que el tratamiento va según la etapificación siendo el pilar la cirugía en las etapas hasta la 2A1 y radioquimioterapia en 1B3 2A2 2B 3 y 4 y no debemos olvidar el seguimiento hacerlo de acuerdo a las normas ministeriales que tenemos en la guía GES del 2015 actualizada para pesquisar complicaciones en etapas precoces y solicitar las imágenes y el estudio según corresponde. Muchas gracias la bibliografía de la